Para agilizar la resolución de conflictos y dar prontitud en cada respuesta, la Alcaldía Distrital decidió fortalecer la inspección de policía y adelantó una inversión de 110 mil 530 millones de pesos, donde lograron equipar de mobiliarios y tecnología de punta las dos novedosas salas. 24 horas del día están aquí en el CAN, al frente del antiguo Seguro Social, para que todas las personas puedan ya no ir a la INDERBA, sino llegar aquí, donde hoy vean ustedes que tenemos unas oficinas con buena ventilación, con buena iluminación, con nuevos aparatos tecnológicos, con unas mayores garantías y herramientas para que se pueda administrar justicia de la mejor calidad. Los inspectores permanentes y urbanos ahora podrán trabajar cómodamente para atender con prontitud todas las necesidades de la comunidad y en un solo lugar. Ya con este cambio que tenemos los inspectores permanentes, podemos prestarles un mejor servicio a la ciudadanía para poder resolver los conflictos intersubjetivos de intereses que se representan a diario. Esta entrega ahora dignifica aún más las funciones de los inspectores de policía y comisarías, lo que evidencia que el gobierno local está comprometido con fortalecer el Centro Distrital de Justicia. Es un beneficio muy grande para nuestra comunidad y de verdad vuelvo y le reintegro mil y mil felicitaciones a esta administración por esta gran labor y que estas personas son las que necesitamos nosotros para que nuestra ciudad salga adelante y las personas se puedan beneficiar de una mejor manera. Desde ahora la comunidad podrá acudir con la satisfacción de saber que su conflicto será resuelto con rapidez, para que de esta manera se genere un espacio de paz y convivencia pacífica en la ciudad.